En la cordillera de los Andes en Sudamérica, en Perú, hay cumbres impresionantes que pueden llegar casi a los 5.800 metros de altura. Las cuencas del este llegan hasta las cuencas del Amazonas, pero al oeste, cumbres congeladas llegan a bosques tropicales. La falta de oxígeno hace esto muy difícil y somos más susceptibles a enfermedades por la altura. Aquí no hay terrenos seguros. Las rocas están sueltas y mojadas. Un paso en falso aquí y morirás. Sobre el follaje de los árboles, el aire es menos denso y las cuencas empinadas se ven afectadas por los cambios climáticos extremos. Al exponerte a lugares como este, quieres salir tan rápido como puedes sin sufrir una lesión. El mal de altura te hará sufrir mucho. En esta recreación, un par de arqueólogos se aventuran en las montañas altas en búsqueda de tesoros sin descubrir. Pero cuando el mal tiempo se presenta, ellos intentan encontrar un refugio y se pierden en las cumbres cubiertas por niebla. Estas dos personas se arriesgaron innecesariamente de una forma muy tonta. Al perderse en un lugar como este, está casi garantizado que no podrás salir de aquí. Hay algo en las piedras por allá. Parece que es la chaqueta de un mochilero cerca de un montón de piedras muy grandes. ¿Por qué suena así? Ah, son estacas. Sí, estacas. Una escoba. Es una escoba para limpiar su... Sí. ...sus muestras. Exactamente. Una lona. Es un frasco para guardar muestras o algo así. Un colador. Está roto. Parece que sufrieron una caída en algún momento. Cordel. No nos servirá para bajar a un acantilado. No, lo podemos usar para armar un refugio con el poncho. Sí, nos servirá mucho. Pasta dental. Hojas de coca. Hojas de coca. Los peruanos usan las hojas de coca en grandes altitudes, así que podríamos mascarlas si lo necesitamos. Eso es todo. Es todo lo que hay. Joe y yo tenemos muchas cosas para empezar con lo que encontramos en la mochila, pero probablemente no conseguiremos un buen refugio inmediatamente en esta área, así que quiero examinar bien el terreno. Tenemos esta pared de piedra. Bueno, parece que el viento sopla en esta dirección, así que nos protegerá. Yo no me quedaría aquí. No lo encuentro seguro. Estamos a 4,500 metros de altura y nuestra mayor preocupación ahora es ir a un lugar más bajo. Te entiendo, Joe, pero creo que habrá cambios en el tiempo. Podría cambiar en este momento, justo mientras hablamos. Te ataca un clima frío, húmedo y con mucho viento. Este es el tipo de terreno donde si te resbalas no te podrás sujetar de nada, así que esta es una situación peligrosa donde las cosas pueden empeorar muy rápido. Es una decisión difícil. Lleguemos a un acuerdo. ¿Por qué no caminamos un poco? Vamos, vamos por ese camino de allá, observamos un poco y veamos qué hay. Si no te sientes cómodo con nada, podemos volver. Ahora no me importa nada. La comida, el agua, el refugio. Nuestra prioridad debe ser bajar de esta altura, por lo menos a los 3,500 metros. ¿Te parece bien? Sí. Perfecto. ¿Me parece un buen plan? Bueno. Sobre los 3,500 metros, en condiciones ventosas y húmedas, donde las temperaturas por la noche bajan mucho más allá de los 0 grados, el refugio y el fuego son necesarios para mantener la temperatura corporal en 37 grados Celsius. Oye, Matt. ¿Qué? Esa parece una cuenca pequeña por allá. ¿La ves? Sí, eso parece. Me gusta cómo se ve esta área. Vamos a examinarla, entonces. Esta es una forma segura de conseguir agua. Estos musgos de acá son muy húmedos, y lo que es muy extraño en una situación de supervivencia es que la misma agua que en otra situación te mataría o causaría hipotermia, ahora te puede salvar la vida. Mi plan es sacar el agua de estos musgos y dejarla en este frasco. Lo que es bueno sobre esto es que no tenemos que procesarla. Lo que debes hacer es cortar la parte superior quizás 2 o 5 centímetros, así quedará el agua sucia en la parte baja. Lo que no debes hacer es comenzar a escarbar en esta cosa como un animal hambriento y llegar a las raíces. Esta agua está completamente bevestible. El musgo blanco contiene pequeñas cantidades de yodo que mata a las bacterias. Me tomará unos minutos hacer esto, pero Matt y yo necesitamos el agua. ¡Gracias! ¡Gracias!